Buanatos FM Network, ahora que ya mi vida se encuentra normal Tú escuchas, buanatosfm.net, lo mejor de las radio internet Buanatos FM punto net Buanatos FM punto net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos y amigas, ya es viernes, gracias a Dios, el cuerpo lo sabe En escáner político una vez más aquí en Guanatos FM Agradezco de antemano al ingeniero que me da señal en este momento aquí por Guanatos FM Y bueno, pues hoy con una invitada de lujo, invitada especial, mi querida diputada y amiga Rocío Aguilar Tejada ¿Cómo estás amiga? Buenas tardes Contenta de estar en tu programa, muchas gracias Muchísimas gracias, mandamos un cordial saludo una vez más a mi querida Bani Y que bueno, pues el tiempo tampoco le da con eso de los recorridos a municipios Este, nomás no llegó Pero bueno, Bani, esperamos que el viernes sí vengas a conducir Y bueno, déjenme les cuento un poquito al respecto Digo poquito porque me podría aventar los minutos enteros y horas enteras Platicándoles una semblanza de nuestra diputada Pero bueno, se las voy a hacer un poco breve Y mejor la dejamos que ella nos platique, va Rocío Aguilar es una mujer con un liderazgo experta en planificación estratégica Gestión social, desarrollo humano, cultura de paz y participación ciudadana Cuenta con dos maestrías en administración pública y psicoterapia gestalt Es licenciada de trabajo social con más de 28 años de experiencia En instituciones públicas y privadas Cuenta con 20 diplomados y 45 cursos relacionados al desarrollo humano y gestión social Así como una certificación internacional en cultura de paz Ha participado también en la planación y organización de centros de acopio Durante diversos desastres naturales en México Así como en la distribución de víveres en Acapulco, Guerrero, Manzanillo, Colima y Tapachula, Chiapas Ha impartido conferencias en talleres, foros y programas de desarrollo social Promoción de la salud, atención a víctimas y empoderamiento de las mujeres De 1991 a 2012 desempeñó como docente Y trabajadora social de diversas instituciones educativas de Recap de México AC De 2008 al 2018 fue presidenta y representante legal de Juntos por el Bienestar Social AC Del 2003 al 2015 Rocío Aguilar se desempeñó como trabajadora social en el Ayuntamiento de Guadalajara En áreas como servicios médicos municipales y en la Dirección de Desarrollo Social De 2015 a 2018 fue directora del programa Hecho por Mujeres en Guadalajara Donde participó en el empoderamiento de más de 5.000 mujeres emprendedoras Del 2018 al 2021 fue regidora del Ayuntamiento de Guadalajara En sus logros, bueno, podemos comentar muchísimos Pero bueno, como les comenté, yo quiero que ella los comente Hoy diputada local del Distrito 11 de Guadalajara En la 63 legislatura del Congreso de Estado de Jalisco No, bueno, como les comento, puedo seguir, pero no Yo quiero que ella nos platique Amiga, es un gusto tenerte aquí Yo sé que tu agenda, que tus tiempos son, bueno, imposibles a veces Sé que tienes un evento grandioso el día de mañana del cual quiero que nos platiques Y bueno, yo soy, la verdad que muy agradecida y muy bendecida Habiéndola conocido a ella en el ayuntamiento Y de una forma me tocó colaborar con ella Es una, bueno, extraordinaria líder Siempre con un equipo atrás maravilloso Este, que leíamos la mirada Y ya sabíamos para dónde hacernos Y ya cuando nos volteaba a ver de otra forma Ya sabíamos lo que no teníamos que hacer Y bueno, yo recuerdo ese gran, gran programa tuyo De Hecho por Mujeres ¿Quién no estuvo en Hecho por Mujeres? Platícanos, Amiga Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación Y de verdad compartirles que Hecho por Mujeres A mí me ha dado mucha satisfacción Crecimiento personal y profesional Ya que tuve la oportunidad de empoderar a más de 5 mil mujeres Se puede decir fácil, pero en los tres años de administración Dos aspectos fundamentales para que este programa Fuera exitoso en la administración como alcalde Enrique Alfaro, hoy gobernador Y que pusimos nosotros al centro a las mujeres En el sentido de capacitarlas en desarrollo humano Y desarrollo empresarial No fue un programa en el cual estas mujeres Se estiraban la mano y se les daba el dinero Y ahí arréglatelas como puedas Sino que este programa transformó la vida De estas 5 mil mujeres y literal Les puedo decir porque esa fue mi meta En el empoderamiento de las mujeres Es de que ellas, las sacamos de su área de confort De su casa, de ser, vaya, amas de casa En donde no tenían la preparación de formar una empresa Y algunas, y recuerdo mucho cuando era la primera reunión De capacitación y que en aquel momento eran 10 mujeres O sea, imagínense ustedes reunir a estas 10 mujeres Con historias diferentes Y con dinámicas Y sí, algunas lamentablemente Venían de familias disfuncional Con intento hasta de suicidio Con violencia Entonces lo que hicimos nosotros Es que ellas valoraran el trabajo en equipo Y sobre todo empoderarlas Para que tuviesen un valor de sí mismas Y salieran a enfrentarse Ante la sociedad Teniendo un recurso económico Claro Entonces eso nos ayudó A cambiar ¿Por qué no decir? La mentalidad de estas mujeres Que no iban a recibir una despensa Una cachucha Y lo que iban a recibir Era el conocimiento Que si se lograba esa empresa Con estas mujeres Entonces podrían posteriormente Hacer sucursales Y que cada una de estas mujeres Tuviera su propia empresa En sí No tenemos una educación Se puede decir Cultural En el trabajo en equipo Lamentablemente A veces como mexicanos En lugar de ayudarnos Pues nos ponemos el pie No todos Pero A lo que voy con esto Es de que Juntar a estas mujeres Reiterando Con diferentes dinámicas de vida Pues fue muy complicado Pero lo más interesante De este programa Es la capacitación Que cada una de ellas recibió Y eso sí Las ayudó a salir adelante Y que cuando me fui de campaña Como regidora Y como diputada Fue una grande satisfacción Porque recorrer las calles Y en cada colonia En cada evento Que me presentaba Siempre salía Una de estas mujeres Donde nuestra clave De identificación Siempre fue Soy de la gran familia De hecho por mujeres Totalmente Y hacíamos fiesta En campaña Cuando yo tocaba Una puerta Y salía una integrante De hecho por mujeres Algunas me dejaban Terminar todo El speech De lo que era Mi candidatura Y nomás Se me quedaban viendo Yo dije Bueno pues Algo Voy a esperar De la reacción de ellas Y luego me dice Claro que sí Yo te conozco Y a mí me apoyaste Con las capacitaciones Mira hasta la Fíjenseme en China Porque Este Muchas Pues experiencias Historias muy padrísimas Que viví con ellas Y encontrármelas En la calle Se puede decir En campaña Ellas eran Y son mi respaldo Del trabajo Que vengo realizando Como servidor público Y me consta De todo lo que comentas Y todo lo que dices Porque Se ve Lo transmites Y digo No por eso Los seguidores Y el equipo Tan grande Que tienes ¿Qué sientes? Platícanos Cuando Tocaste esas puertas En estas campañas Primero para regidora Y hoy ya como diputada Porque a mí me consta Que tú has sido De las que has llegado A tocar la puerta Platicarles Y preguntarles ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Quién eres? Y hoy me queda claro Que ya siendo Quién eres Nuestra diputada Por el distrito Regresas a esas mismas puertas ¿Qué se siente? Bueno Primero Una satisfacción Muy grande En De alguna manera Este Compensar La confianza Que depositaron En mí Y digo Compensar Con mi trabajo Mi mejor Carta de presentación Es mi trabajo En todos los eventos Que he realizado En las iniciativas Que presento Como Como diputada Porque cada iniciativa Sale De una necesidad De los ciudadanos Y la La transformo En En una En ley O reformar Un Un artículo En En este sentido Estamos trabajando Este La ley De defensoría Pública Que muy pronto La La voy a presentar Que De acuerdo A todo lo que Lo que He Visto He escuchado Y vivido También De De todos los casos Que están En En los reclusorios Y que Por falta De un defensor Este De oficio Sigan ahí Sigan Sigan Encerrados Entonces Dijeron Nadie Se ha metido En el tema No No Este Han pasado Administraciones Y legislaturas Y no pasa nada Y yo Al escuchar Esos Casos Que Que La verdad Me Conmovieron Mucho Estoy comprometida En En dar Resultados Y muy pronto Estaremos Presentando La ley De Defensoría Pública Con la finalidad De dar Una calidad Este De defensa De profesionalizar También a los defensores Públicos Y sobre todo Darle Un seguimiento Oportuno A los Tantísimos Casos Que están Que por años No han sido Juzgados Y Esta ley No quiere decir Que vamos a Dejar en libertad A los que realmente Cometieron una infracción Sino más bien Hay que atender A los casos Inclusive Con perspectiva De género Para que Se tomen En cuenta Los derechos Humanos Que todos Estamos Inmersos A cualquier Situación Que vivimos Como parte De esta Sociedad O sea que Pondrás muy puntualmente El dedo en el renglón En esos casos O en esa ley Para que simplemente El que tenga que estar ahí Se quede Y el que no Que salga Y el proceso Más bien O sea Más allá de eso De quién se queda O quién sale Es el proceso En tiempo Y en forma Que tomen en cuenta La atención De estos casos Porque es inhumano Que un defensor Este Público Pues Atienda A más de 200 casos Es inhumano No le da La vida Entonces imagínate Hay personas Que ni conocen A su defensor O duran Años En que Les den Una Una cita O sea Más que nada Es profesionalizar La defensoría Pública Y que Los derechos Humanos Estén atendidos Este Por lo que nos Corresponde Ok Y sobre todo Este Te comparto También que Que Parte pues De De mi Agenda Legislativa Pues es la Es la cultura De paz Y que Como regidora También trabajé Mucho Con la iniciativa Y que le doy Seguimiento del juego Como instrumento De cultura De paz En el intercambio De los juguetes Bélicos Por lúdicos Donde los niños Pues literal Intercambian Intercambian Ese juguete La pistola La espada Por un juguete Este Lúdico Donde los niños Aprenden Se divierten Y Lo Lo interesante De esto Es también Que hicimos Ley El juego Del stop Que De verdad No me he dado cuenta Lo que nosotros De niños Jugábamos Donde Dice este juego Declaro la guerra En contra De mi peor enemigo Y luego Mencionábamos Los países Y decíamos Estados Unidos Y ahí vamos Corre y corre El círculo Exacto Y ahí estábamos Corriendo Pero decíamos Declaro la guerra Y de mi peor enemigo Y ahí estábamos Los chiquillos Este Jugando Entonces Ese juego Del stop Lo 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 Transformo En positivo Y lo Pongo En la ley De educación Para que se Transforme En declaro La paz Ok A favor De La amistad De la solidaridad De la justicia De los valores Ok Para reforzarlo Entonces De esta manera Los niños Aprenden Y se divierten Y reforzamos Los valores Y el El valor Principal Dentro Dentro De la cultura De paz Para evitar Las violencias La delincuencia Este Lo que es La drogadicción Pues es El respeto Hacia los derechos Humanos Totalmente Que observadora Que observadora En que momento Viste O escuchaste O te pusiste A decir A ver Esto no va Y así estuvimos 15 14 20 No 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 Imagínate De verdad Hasta yo también Dije Dije A que jugaban Y yo me acuerdo Que cuando mis hijos Estaban chicos Siempre yo buscaba Rondas infantiles O juegos tradicionales Para enseñarles Y claro Que en su momento Les enseñé El stop Exacto Y ahora Ya dicen Mamá Ahora ya no No Entonces Lo bonito De estas iniciativas Es de que Las instituciones En este caso El municipio Y el estado Lo aplican En una política Pública Y tu servidora Como diputada Refuerza Esas acciones Juntamente Con ellos Porque me ha tocado Ir a las escuelas Para enseñarles Inclusive Este juego Y te comparto Una experiencia Que hace Tres días Fui a A una escuela Cerca de la De la expenal Y había Cerca de doscientos niños Este Esperándome Dándome la bienvenida Y yo hablándoles En un primer momento Iba con la idea Pues de que iba a platicar Con la directora Este Y veo a los niños Dije No voy a perder La oportunidad Sí Y al aprovechar Pues esa Esa oportunidad De estar con los niños Pues ya Lo hice Por cada salón Y cada salón Le decía Tú eres la alegría Tú eres el amor La igualdad Y empiezo a jugar El círculo lúdico Porque así Así se llama Como tal Círculo lúdico Por la paz Y ya Les enseñé El cual era Declaro La paz A favor Y luego cuando yo decía La alegría Todos los niños De primero A Por decir así Se iban al círculo Del patio De la escuela Y así sucesivamente Y lo comparto esto Porque lo que más Me llenó de satisfacción De esta actividad Que ya cuando me iba Se acerca un niño Y me dice Oye Oye Me gustó mucho jugar Este A la paz Al juego de la paz Y dije Guau O sea Le dije ¿Qué aprendiste? Pues el amor La amistad Entonces dije Genial Esta es la ruta Exacto Dije Esta es la ruta Para que estas Iniciativas de ley Se conviertan En políticas públicas Se apliquen realmente A la realidad Y no se queden Empapeladas Empapeladas ¿Sí? Qué padre Lograste lo feliz Y en físico En vivo Y qué mejor Que con los niños ¿No? Que es nuestro principal Motor Para Para El buen crecimiento Con un chip de paz Y no con el que veníamos Declarando nosotros Desde chiquitos Imagínate ¿Qué sigue para ti Diputada? Bueno Sigue Consolidar Todo el trabajo Que hemos venido Realizando Para Este Reafirmar la confianza De mis representados En lo que Pues venimos haciendo En una agenda Legislativa De promover Los derechos Humanos Y bueno Quiero compartirte Que el día de mañana Tenemos un evento Para festejar A las mamás Y En ese sentido Me da mucho gusto Porque A cada espacio Que voy De De mi distrito Siempre hay el mensaje De promover La La cultura De paz Y la cultura De paz La promovemos Por medio del arte De la música Del baile De la convivencia Sana Entre mujeres Y hombres Y hoy nos va a tocar Festejar a mamá Con Este Fue El ballet Folclórico Con Muchas Que te puedo decir Diversión Donde Va a haber De todo De todo Sorpresa Regalos Déjenme les digo Que los eventos De la diputada Normalmente Los convoca Para cien Y llegan tres mil Y si eran para dos mil Pues llegan cinco mil Entonces ya se imaginarán Aquel algarabía Todos contentos Jugando Cantando Brincando Sabes que rapidísimo Te voy a comentar Casualmente Antes de que De que llegaras Estaba yo viendo Mi Facebook Y me aparece un recuerdo Justamente contigo En un evento Que se llamó Abrázalas Es la continuidad ¿Te acuerdas de eso? Así es De ocho mil millones De sandías Repartiéndolas ahí Sí Ahorita acabo de ver Esas fotos Así va a estar mañana Porque aparte O sea Déjenme les Platico La diputada Apoya Bueno No nomás a su distrito A todo el municipio Este Pide ayuda Y no le llega un kilo Le llegan ocho mil toneladas De sandías Yo me acuerdo ese día Que era de Ya llegaron las sandías Hay que repartirlas Pero no Bueno Habría que pelarlas primero ¿Verdad? Entonces se imaginarán Todo ese show Luego les comparto las fotos Porque aquí las tengo Y bueno Terminando esto ¿Qué sigue para ti Una secretaria? ¿Dónde te ves? Porque es obvio Que te vamos a ver Es obvio Que tienes que seguir Y que tienes que darle Continuidad A todas estas leyes A todas estas iniciativas A todos estos juegos De paz Que han sido un éxito Rotundo Y al cien por ciento Bueno Yo me veo Sí en la boleta Ok De este La próxima Padrísima Elecciones Y lo que a mí Y lo que a mí me queda Claro Es seguir trabajando Y que también Soy una mujer De fe Y que yo tengo Un lugar Ya Destinado Donde me va a tocar Estar Para seguir sirviendo Para seguir Trabajando Por mi ciudad Por mi estado Y yo estoy segura Y yo estoy segura Que el trabajo Que hemos venido Este Realizando Nos da Para estar En el lugar Indicado Completamente De acuerdo Y no puedo decirte En tal O en este Estoy segura Que mi granito De arena Este Va a estar ahí Y Y no No soy de las personas Que dice Ay no Yo no No Yo sí Yo sí Pero No estoy aferrada A algo Específico Donde yo sea útil A las personas Que deciden Donde vaya a estar Cuenten conmigo Y sobre todo Este Mis representados También Agradecerles La confianza Que me tienen Sé que faltan Muchas cosas Por hacer Y estaré Pues trabajando Duramente Para dar Al mil por ciento Y las cosas Sucedan Eso me queda Eso me encanta De ti Porque aparte Te conozco bien Te conozco muy bien Y sé que eres clara Contundente Y directa No eres de las que dicen No claro que no Yo no Yo me veo de ama de casa O sea obvio no Tú no eres ama Digo A lo mejor sí Pero el sábado en la tarde Un rato ¿No? Pero este Me queda claro Que tú eres una mujer Activa Que apoya a las mujeres Que aplaude el triunfo De las mujeres Porque tú impulsas A que las mujeres Y el ciudadano En su totalidad Crezca Se realice Realice sueños Y demás Y como dicen Hoy Haciéndole honor A tu vestido Yo diría El que es perico Donde seas verde Entonces me queda claro Que donde te pongan Va a ser una realidad Va a ser un éxito Y tienes que tener Esta continuidad No podemos decir Ah iba perfecto Y donde quedó Que pasó Porque digo Así pasa ¿No? Pero bueno Me queda claro Que con el mismo color Este Con esa misma lealtad En el mismo proyecto Seguirás Ahí Primero Dios Así va a ser Y lo único Que yo tengo Que seguir haciendo Es trabajar Como lo has hecho Hasta el día de hoy Y como has ido Creciendo Esa Esa red De ciudadanos Que te siguen Porque de verdad Eres un Eres un ícono Eres una Figura Independientemente De funcionaria pública Que donde llegas Y te paras Dejas huella Y donde llegas Y volteas Hacia atrás O sea No le ves el fin No le ves el fin Son cabezas Y cabezas Y cabezas Y cabezas Y todo el mundo Apoyándote ¿No? Entonces a ti Y al proyecto Y a lo que tú encabezas Pues muy agradecida De todas las personas Que hacen posible Estos proyectos Y sobre todo El éxito de mi trabajo Pues es el Gran equipo Que me acompaña Te agradezco muchísimo Desafortunadamente Se nos acaba el tiempo Yo podría estar aquí Una hora más Con ella Pero tampoco Lo voy a hacer Porque tiene cosas que hacer Hoy sí tiene ya familia Que atender Quiero pensar O a lo mejor Otro evento Pero yo sí te quisiera invitar Que en el momento En que ya sepas A dónde Cuándo Y cómo vas Vuelvas a estar aquí Con nosotros Con mucho gusto Sí Muchísimas gracias A todos y a todas Por escucharnos Aquí en Guanatos FM 98.7 Gracias a todos Pásenla extraordinariamente bien Y te quiero invitar A Lucy Garden Spa Que te tiene un masaje Descontracturante Para el día y hora Que tú me digas Porque te vamos A chequear allá Encantada Muchas gracias Lucy Garden Ahí vamos a estar Yo la voy a acompañar Para que me toque a mí también Buenas tardes Hasta luego Bye 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 Gracias.